¡Suscríbete! Pus y se retiras, porque estoy jugando en otra liga Todo lo que digan es mentira, si no hablas sobre tu vida Siempre chico estará lo que dirán, siempre en un puto punto de mira Yo sigo de gira, mientras hablas mierda que imaginas Rellena tu vida para no tener que hablar sobre la mía Pero nunca tináis, quieren apuntarme, pero nunca me dais Saben quién lo parte, quién trabaja de arte Quién es el que canta y del que todos habláis Mira lo que penden, creen que todo lo prenden Es el payapua y el profedal que todo aprende ¡Uy dirente! Esto es del style y no lo prenden Dile nene guina que no prenden Dame unas sílabas que ya te hago yo malabares Es apto para algunos gustos y paladares Te fundo en él y no me captan ni los radares Mi abuela dijo nunca pares, nunca pare Una vez más sonando en todos los auriculares Creando flows y melodías tan peculiares Tu patura de reggae pop, chico, no compares Esto es la real mierda que pone en todos los bares Traigo todo lo que siempre puedas desear He dado tanto que algún día tiene que llegar He trabajado más de lo que puedas imaginar Y nadie en este mundo me lo puede arrebatar Pidiéndome melodía de reggae y armonía ¿Qué cojones has hecho tú cuando nada había? Tus comentarios en YouTube, qué vida vacía Desde el 99 sigan, ya también lo hacía Todo lo que te traigo yo Tú dame estribillo y pinto de oro la canción No hay un tema tuyo que me des la tensación No es mi subidón, yo monto la revolución Y ahora te digo yo que eso es todo lo que hay Entras en el club y estás sonando el payagüay Putzas mi camino, pruébate mis zapas Y verás que no son todos los, no ves lo que hay Miren que yo haga stop, pero sigo en el stop Yo no hago mierda pap, mi cofa like a rock Poniendo como en Wall Street que todos hagan crack Ellos estilo chandal, yo con su haga como un frac Lo envasaré en un pack, puta ratata Como un chacala caca, no madadan, no badadan Y su papaya voy a darán De mano artist en shoot y like a superfan Acabaré con Pulse y Batman y like a Superman Y si mantengo el style, no reposo el ego No me malentendáis Solo un desahogo, nada por el todo Soy un chico humilde, da igual lo que digáis Por eso lo mejor es vivir tu life Yo solo regalo música, es lo que hay Y a los que traten de pararme solo sé Que todavía tienen demasiado que aprender